Hola a todos, Chucho Cuenta Aquí estoy en Ushuaia Son las 6 de la mañana Faltan 15 minutos para las 6 de la mañana Hablando con Martin Segundo a bordo Hola a los caribianos Hola caribiano Ah, hablo español Este hombre viene de Suecia Una buena persona Y Let me Martin show these people What is Ushuaia Vamos a ver Ushuaia Al amanecer Ya desde las 4 de la mañana Es de día Aquí estoy En la cubierta del barco Y anoche le di una panorámica De la ciudad Pero no le voy a dar otra Vean que bella es Esta ciudad Ushuaia Estamos en verano Y hace 3 grados Que tal Me despido de esta ciudad Me despido de De Argentina Vuelo Mañana vuelo para Mañana estoy en Buenos Aires Todo el día Y en la noche Tipo 10 de la noche Vuelo a Madrid Adios Que experiencia Acabo de tener